Ogulkan y Omer buscan dinero para ganarse la vida. El problema de Ogulkan es encontrar dinero para que la escuela retenga el balón. Los oprimidos les consiguen un trabajo de envío. Ogulkan y Omer se dedican al negocio de envíos nocturnos. El lugar a transportar es una oficina. Mientras Omer y Ogulkan están trabajando, llega el dueño de la oficina. Conoce a Omer y Ogulkan. Omer dice que estudiaron en Ataman College con una beca e hicieron este trabajo para obtener ingresos adicionales. El hombre felicita a los dos jóvenes por su arduo trabajo. Mientras Omer continúa trabajando, el propietario de la naviera los revisa constantemente. Toma las computadoras portátiles y tabletas que Omer recolectó y las pone en la caja que recolectó. Omer no puede entender el movimiento de este hombre. Mientras se descargan las mercancías cargadas, Omer quiere llevar una caja, pero el propietario de la naviera no se lo permite. Omer toma la otra caja y continúa su camino. Omer sospecha de los hombres. Al día siguiente, el dueño de la oficina llega a la escuela y dice que faltan algunos de los bienes transportados. El director de la escuela dice que Omer nunca haría tal cosa. El dueño de la oficina está convencido de la honestidad y confiabilidad de Omer. Omer dice que no conoce a los hombres y que solo trabajaron una vez. El dueño de la oficina le pide a Omer que le avise si llaman de la compañía naviera. Cuando Omer recibe una llamada de los hombres, inmediatamente llama al dueño de la oficina. La policía le pide a Omer que identifique a las personas atrapadas en la escena del crimen. Omer entra en la sala de detención y no puede creer lo que ve. Doruki y Ogulkan se paran frente a él. Veamos qué sucederá después. ¿Cómo saldrán los dos de esta situación? ¡Gracias! ¡Gracias!